Música Auspician este microagroinformativo. Renatre, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Pioneer, estamos donde estás. Gobierno de la Provincia de Córdoba. A.T.S. Acopio e Insumos Agrícolas. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a AgroArgentina. Y como siempre tenemos muchísima información, así que no te muevas de esta señal. Comenzamos ya, AgroArgentina, con el siguiente título. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ya se comercializó el 45% de la soja cosechada, lo que equivale a más de 22 millones de toneladas vendidas. Esto significa que el ritmo de comercialización se mantiene por encima del ritmo de campañas anteriores. En cuanto al maíz, ya se comercializó casi el 40% de la producción, es decir, más de 24 millones de toneladas de la campaña 2019-2020. Esto se debe a que antes de la asunción de Alberto Fernández, los productores aceleraron ventas por el temor de una suba de las retenciones, algo que finalmente hizo el gobierno actual. A pesar de que los precios de soja y maíz presentan menor poder de compra que en otros periodos, preocupa la tendencia a la baja que tiene el maíz y que puede repercutir en la soja también. Y nos vamos directo al mercado de Hacienda de Liniers para conocer la entrada de vacunas. Entre 139 camiones entraron 10.183 vacunos, novillos entre 80 y 96 pesos, novillitos entre 80 y 108, vaquillonas entre 57 y 110, vacas buenas entre 40 y 86 pesos, vacas regulares entre 40 y 75, vacas conserva entre 40 y 70 pesos y toros entre 40 y 91 pesos. Agrotecnología y Servicios Sociedad Anónima. Integramos todos los eslabones de la cadena productiva agropecuaria. Comercialización de granos, logística, insumos agrícolas. Búscanos en redes sociales como ATS Agro. Acá les dejo este mensaje para recordarles un par de cositas que seguramente ya escucharon. Primero, lávense muy bien las manos, tornudad a lo tu ser en el pliegue del codo. El distanciamiento social es fundamental. No se toque en la cara, en lo posible. Por favor, sé solidario, este es el momento. Un abrazo grande. Continuamos con más información. Vamos a ver ahora toda la información sobre el mercado de granos de Rosario y Chicago. Así lo tenés en cuenta al momento de vender tu producción. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo disponible cotizó a 158 dólares por tonelada. El maíz disponible a 115 dólares por tonelada. Y la soja fábrica disponible a 14.780 pesos por tonelada. El maíz en la rueda de Chicago cerró a 125 dólares con 68, con una variación negativa del 0,62%. En el caso de las hojas, cerró a 311 dólares con 0,4, con una variación positiva del 0,47%. ¿Cómo cerró la moneda extranjera? Cotizaciones del Banco Nación. Comenzamos con el dólar. El dólar para la compra, 67 pesos con 80, para la venta 68. El euro para la compra, 74 pesos con 37, para la venta 74 con 76. Miren qué lindo el peinado que tengo en el día de hoy. Hermoso. En estos días me está peinando Dorita Araya, que es un placer. Muchísimas gracias Dorita por tu tiempo y dedicación. Por supuesto, seguimos el protocolo sanitario para hacerlo. Se pueden comunicar con ella al 358-1550-68120 y ahí reservan su turno. Muchísimas, muchísimas gracias Dorita. Estoy chocha. Y seguimos ahora. Vamos a ver las imágenes que ustedes nos enviaron al 358-441-4050. Vamos. Quería mandar este videito de la familia Mina que está trillando en el campo de Rubén Bosio en General Cabrera. Un saludo para todos y muchas gracias por compartir este video. Hola, soy Humberto Siermatori, acá de Chucul. Estamos trillando maíz muy cerquita del pueblo con un rinde de 10.000 kilos por hectárea. Estamos contentos porque sale con muy buena calidad. Y bueno, tengo el pajarito acá que me acompaña. No sé el nombre, pero tengo el pajarito que me acompaña desde hace ya como una hora. Así que bueno, mi compañero de la noche. Y así pasó AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Como siempre los invito a que visiten nuestra página web que es www.agroargentina.com Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos para comprar o vender maquinaria usada. Y ya saben que estamos en más de 305 localidades y nos pueden ver a través de la señal 132 de DirecTV. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Como siempre, es un placer. Chau. AUSPICIAN este microagroinformativo. RENATRE Registro Nacional de Trabajadoras Rurales y Empleadores Pioneer Estamos donde estás Gobierno de la Provincia de Córdoba ATS Acopio e Insumos Agrícolas Realizando en la Provincia de Colombia New Salomos ATS Va dar una cuenta con losirmals En el futuro de esta innovación No logramos de la llamada Veneto en la Provincia de locked 있으면馬�� Gracias por ver el video.